Buena parte de nuestra sociedad se ha acostumbrado a ver el trabajo como un sacrificio, como una serie de tareas repetitivas, muchas veces sin sentido, cuyo único propósito es el de generar ingresos que sirvan para comprar comida, pagar una casa, estudiar y ser alguien en la vida, para sobrevivir. Pero desde muy pequeño, Fernando Filevich ha visto el trabajo como algo más. Cuando era niño, lo vio como un juego. Era nuestro desafío envolver alfajores rápidamente y correr carreras, quien lo envolvía más rápido y a veces tocábamos el bombo con los tarros de arequipe, de dulce de leche en Argentina. A través de la música, a través del juego, estábamos trabajando. Fernando nació y creció en Cosquín, una pequeña ciudad de 40.000 habitantes en el oeste de la provincia de Córdoba. Es la capital del folclore argentino. Allí, al igual que su madre, sus tíos, primos y hermanos, trabajó en el emprendimiento familiar creado por su abuela, Dolores González, Lolita, la hija de migrantes europeos que a principios del siglo XX llegaron a América buscando una vida mejor. Fernando la recuerda en la cocina de su casa, cocinando y creando felicidad con sus recetas. Una gran anfitriona de corazón, una persona que buscaba recortes de revistas, recetas, siempre con la convicción de sorprender a través de un servicio extraordinario de un plato sobre la mesa, de un postre. Para Lolita, ofrecer un plato de comida era una forma de entregar amor a su familia, a sus invitados y a todas aquellas personas que le compraban pastelitos, alfajores y otros productos de pastelería. Estas delicias eran el corazón del emprendimiento familiar, que nació en los años 60, luego de que su esposo, un antiguo trabajador del gobierno de Juan Domingo Perón, se quedara sin trabajo. Y mi abuela, cuando mi abuelo se queda sin empleo, empieza a cocinar y empieza a desarrollar esta vocación que en ese momento era sobrevivir y se volvió un emprendimiento. Y eso fue un gran legado porque nosotros no recibimos una herencia financiera, pero sí recibimos una herencia de la convicción de servir y a través del servicio generar prosperidad. Con su herencia, Fernando viajó a Medellín, Colombia, y a finales de los noventas empezó a construir los cimientos de lo que hoy es De Lolita Resto Café, una empresa B que busca impactar la vida de personas que llegaron solo por un trabajo para que ellos impacten la vida de personas que llegaron solo por un café. Hola, soy Camilo Ramírez, director ejecutivo de Sistema B Colombia. Esto es Historias B, el podcast donde contamos historias reales de Latinoamérica que muestran una cara distinta de lo que hemos sido y narran el impacto positivo que han tenido las empresas B en este proceso. Historias de grandes transformaciones como la de De Lolita Resto Café. La empresa B, protagonista de este episodio. Bienvenidos y gracias por llegar aquí. La historia de cómo Fernando llegó a Colombia inició con un hecho que para muchos puede ser una tragedia, la quiebra del emprendimiento del que su familia dependió por más de 30 años. La situación económica en Argentina era muy difícil por la inestabilidad. Fernando se refiere a la crisis económica que Argentina sufrió a finales de los 90 y principios de los 2000. Fue una de las peores de su historia. Miles de argentinos lo perdieron todo. Ni siquiera pudieron acceder a los ahorros que tenían en los bancos. Y entre esas familias estaba la de Fernando. Ante la difícil situación, él, su madre y otros familiares decidieron probar suerte en Colombia. Yo había venido en el 93, en el 95 hubo la oportunidad de venir acá y vine. Y bueno, me encontré con una realidad muy distinta porque una cosa es venir de vacaciones y otra cosa es venir a vivir. Entonces de vacaciones, pues uno tiene un montón de cosas ricas. Siempre de vacaciones estamos paseando, pero cuando hay que montarse en el bus, hay que madrugar, hay que trabajar y hay que empezar a vencer ciertas barreras. Por ejemplo, la educativa. Me encontré con que en Colombia estudiar era muy costoso, era muy difícil. Algo que en Argentina se daba por hecho que la universidad pública era mucho más accesible. Cada uno de esos obstáculos los fueron sorteando con mucha paciencia y la ayuda de varias personas que se convirtieron en sus ángeles. Porque a Medellín llegaron sin más capital que las ganas de continuar con el legado familiar iniciado por su abuela Lolita, quien se quedó en Argentina. De ella tomaron el nombre para crear la marca de Lolita en Colombia, que en los primeros meses estaba lejos de parecerse a una empresa. Y de Lolita empieza con unos equipos prestados, con un señor que aparece en nuestra vida y nos regala la primer caja de mantequilla y el primer bulto de harina. Y empezamos a hacer los corazoncitos en un garaje. Mi mamá los hacía y yo los vendía con un viper. ¿Se acuerdan de los viperes? Antes del celular, muchos de nosotros tuvimos que usarlos. Solo servían para recibir mensajes de texto. Esa era la empresa, la empresa era un viper. Mi mamá hacía los corazoncitos y yo salía en bus a repartir los corazoncitos después de la universidad con unas canasticas de mimbre que compraba en la placita de flores de Medellín y que dejaba en comodato, como ahora una marca de gaseosas puede dejar su nevera en comodato, yo dejaba mi canastica de mimbre con los corazoncitos. Todo esto pasaba mientras Fernando estudiaba comunicaciones y relaciones corporativas en una universidad de Medellín. En esa etapa conoció a Ana María Giraldo, una paisa de la que se enamoró, se casó y con quien decidió crear formalmente la empresa. Y fue como que nos encontramos, fue una cosa que nosotros sentíamos que teníamos que crear juntos. Y Ana María es una persona que siempre ha sido ese pueblo a tierra mío, yo soy muy espiritual, ella me aterriza muchísimo. Los primeros años de De Lolita fueron años emocionantes, divertidos, de mucho amor, pero también fueron los años de la supervivencia. O al menos, eso es lo que piensa hoy Fernando, al revisar lo que fue esa etapa que transcurrió entre el 1999 y el 2004. Lo que hacíamos era vender lo que nos pidieran, si nos pedían que hiciéramos hamburguesas, hacíamos hamburguesas, si nos pedían que hiciéramos salpicón, hacíamos salpicón, le vendíamos a cualquier tipo de clientes. No había una estrategia, no había un norte, no había un concepto definido, sino que era, pues vendamos a como de lugar. Además, Fernando y Ana María eran lo que en Colombia conocemos coloquialmente como toderos. Administraban la empresa, se encargaban de las ventas, de repartir los productos y hasta de las labores de limpieza. Por supuesto, tampoco existía algo parecido a una cultura organizacional. Y descubrí que eso era, que era muy escaso desde la expectativa, desde la visión de la empresa. Sobrevivir no tenía ningún sentido, pues había que buscar algo más. Y ese algo más fue lo que los llevó al siguiente nivel, a la etapa del bienestar. Esta inició en el 2003, tras recibir una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo, gracias a la cual se convirtieron en De Lolita Resto Café. Ahí decidieron verse por primera vez como empresarios. Pensemos como una gran empresa. Empecemos a dejar de ser víctimas para poder crear algo que sea una gran empresa, con buenas prácticas. Entonces ahí tomamos la decisión, a través de esa consultoría, de que nosotros ya no íbamos a producir para otros cafés, sino que íbamos a montar nuestro propio concepto, nuestro propio café. Y ahí declaramos nuestra visión de ser una cadena, una cadena de reposterías en Medellín. Y queríamos tener, nuestro gran sueño era tener 10 puntos de venta. El sueño inicial se quedó pequeño ante la magnitud de la realidad, porque en el 2016 De Lolita llegó a tener 35 puntos de venta. Claro que Fernando y su equipo no los llaman así. Más que un lugar para tomar café y deleitarse con deliciosos manjares, ellos han querido crear oasis. Y son oasis urbanos donde las personas se sienten protegidas. Tenemos puntos abiertos 24 horas. Y son esos oasis urbanos donde vas y te recuperás de la hostilidad de la calle. Y quienes van a los oasis no son clientes, sino invitados. Y las vendedoras se consideran a sí mismas anfitrionas, tal como lo fue la abuela Lolita. Este concepto es una de las declaraciones que sostiene la cultura organizacional de la empresa, establecida en el 2013. Nuestra cultura es una receta. La escribimos como haciendo la receta de una torta. Y lo primero para una receta, lo más importante de una receta son los ingredientes. La primera declaración de nuestra cultura es convocamos seres de amor que con su presencia irradien mágicos detalles en su metro cuadrado. Y ahí ya nos volvimos inclusivos. En nuestra empresa todos caben. La inclusión está en la diversidad de los artesanos, operarios, anfitrionas y todo tipo de trabajadores que hacen parte del equipo. En De Lolita caben personas de todas las religiones, géneros, identidades sexuales y distintas capacidades. Sin embargo, la torta, esa receta que construyó la cultura organizacional, quedó durante muchos años en el papel. Porque la preocupación principal era seguir creciendo. No había tiempo para aplicar principios. En ese momento, no lo sabía. Pero buscando la seguridad, Fernando había caído en una trampa. Porque la seguridad nunca llega. La seguridad es una trampa. Porque uno nunca se siente seguro. Y detrás del expandirse hay algo que es el orgullo. Y siempre que uno quiere ser el número uno, está muy amenazado por el número dos y por el número tres. Entonces, sentía un gran vacío en ese propósito de expansión, de crecimiento, de ser grande. Y no sentía ninguna seguridad. Todo lo contrario. Mientras más grande éramos, más inseguro me sentía. Por esos años, nada parecía ser suficiente. Era obvio que algo tenía que cambiar. Pero no había tiempo para ello. Lo urgente desplazaba a lo importante. Hasta que Fernando sintió que la empresa comenzó a hablarle. Nada salía bien. Todo como que se dañaba. Hace de cuenta la película Encanto, que la casa empieza a derrumbarse. Bueno, la empresa empezó a derrumbarse. Empezaron a dañarse las cosas, a apagarse las luces. Como que empezó a hablar la empresa. Por favor, presten atención. ¿Qué es lo que están haciendo? Y fue un momento, fue como la noche oscura del alma. Un poco esa 13 de año 2016-2018. Esa fue la señal o las señales que necesitaba. Se acabaron las excusas. En un punto yo dije, reuní a toda la gente y le dije, no más. A partir de ahora, viene el plan B. Y el plan B es que vamos a dejar de postergar ser la empresa que siempre quisimos ser. Porque ahora no hay tiempo. Porque estamos creciendo. No hay tiempo de ser bondadosos, ni benefactores, ni tener propósito. Porque estamos creciendo más adelante. Eso va a ser más adelante. Y en ese momento dijimos, basta. Hasta aquí vamos a empezar a hacer las cosas diferentes. Vamos a declarar ser una empresa que esté comprometida con aquellas cosas que siempre soñamos, pero que estamos postergando. Y pierda o gana esta empresa, lo vamos a hacer con sentido. Con esta declaración tan poderosa, que significaba tomar conciencia sobre el impacto que la empresa podía generar, terminó la etapa del bienestar y empezó la favorita de Fernando, la del servicio, la de aplicar los mandamientos que con tanta convicción había creado años atrás. Nosotros no creemos en el control dentro de nuestra cultura organizacional. Y también dice la cultura, usa tu autonomía y libertad para incorporar estos ingredientes. Entonces, a ninguna persona le revisamos su bolso, a ninguna persona requisamos dentro de la empresa, porque consideramos que parte de la confianza es dar autonomía y libertad a los que pertenezcan a esta empresa. La libertad también se expresa en uno de los mandamientos favoritos de Fernando, que dice que un gerente es un servidor y que a la hora de servir, todos son gerentes. Es un principio que ha derribado barreras de subordinación tan comunes en muchas empresas y que ha empoderado a los empleados para tomar decisiones importantes sin tener que esperar el aval de un jefe. Hay una historia muy bonita de una anfitriona de Lolita que en un conato de incendio de una clínica sale toda la gente en una emergencia al lobby de la clínica y muy asustada y toda la cosa y esta anfitriona decide regalar todas las bebidas que tenía en su tanque de té helado y jugo de mandarina de Lolita. Le empieza a servir a toda la gente para que se tranquilice durante la emergencia. Ella dijo, yo soy la gerente y voy a regalar jugo a todas estas personas que están en esta emergencia. Y este es tan solo un ejemplo de lo que para de Lolita significa servir. Además es una idea que ha dado forma a su propósito. Nuestro propósito es impactar la vida de personas que llegaron solo por un trabajo, que son estas anfitrionas y nuestros artesanos, para que ellos impacten la vida de personas que llegaron solo por un café. Si lo pensamos bien, este es un propósito muy profundo. ¿Pero qué significa impactar y sobre todo, cómo se puede medir ese impacto? Pues en de Lolita ha significado la creación de un modelo de felicidad, diseñado para generar bienestar y que está basado en varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, orientados a reducir la pobreza, eliminar el hambre, brindar educación de calidad, garantizar la igualdad de género, fomentar el trabajo decente, entre otros. Y todo esto se hace mientras se piensa en el planeta con la aplicación de un concepto común sobre lo que implica la producción y el consumo responsable. Lo primero es tener el tamaño correcto, no buscar la expansión como el indicador principal y el crecimiento como el indicador principal de éxito de una compañía, sino que una compañía pueda tener el tamaño correcto. La naturaleza es muy sabia en eso y uno ve que el caballo tiene tamaño de caballo, el elefante tiene tamaño de elefante, la hormiga tiene tamaño de hormiga. Y las empresas deberíamos reconocer en nuestro tamaño, de acuerdo al modelo de felicidad, a lo que nos soñemos como empresarios, tener y no pensar que la empresa tiene que ser grande per se, que la empresa tiene que comerse el mundo y ser el número uno per se. Podríamos detenernos en las cifras y en cada uno de los indicadores que muestran el impacto que tiene de Lolita en la vida de sus colaboradores. Pero hay un efecto de superación que es muy difícil de medir y que no por eso es menos importante. En Sistema B creemos que de Lolita ha cambiado vidas a través de la aplicación de una idea muy poderosa que redefine el sentido del trabajo. Cuando uno vuelve a su labor un acto sagrado, surgen un montón de dones, talentos, pasión, una energía que nosotros llamamos en de Lolita la energía del amor, que el amor hace que todo sea posible. No es el amor sentimiento, sino es el amor energía. Eso cambia absolutamente todo. Primero, los resultados económicos llegan por añadidura. Segundo, sos feliz mientras estás haciendo eso. Tercero, estás generando en tu entorno un impacto que no puede contener ninguna maldad porque estás teniendo dentro de tu sagrado oficio la suficiente conciencia y el cuidado de no hacerle daño a nadie. El trabajo deja entonces de ser visto como un sacrificio y se convierte en una herramienta para servir, de usar los talentos para expandir el amor y alcanzar la felicidad. Es por esto que De Lolita Resto Café es una empresa B. Ojalá un día no haya empresas B, ni empresas A, ni empresas C, sino que todos tengamos la convicción de hacer las cosas generando en nuestro metro cuadrado esa magia, esa luz, para que lo que hacemos no perjudique a nadie y de esa manera ni siquiera vamos a necesitar gobernantes. Muchas gracias por llegar al final de Historias B, el podcast de Sistema B. Gracias también a Fernando Filevich y todo el equipo de De Lolita por inspirarnos y permitirnos contar su historia. Este podcast fue producido por Acorde Podcast, el guión es de Lorena Vega y el diseño sonoro de Dayan Osorio. Hasta la próxima.